Ahora no sé si tenés los agarrados al culo. Hola, Rey, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Volviste? Volví. Te extrañábamos, la verdad que te extrañábamos. Vení, vení, vení. Vení que vamos a hablarle acá a la cámara. Vení, vení, agachate un poquito. Agachate un poquito más. Escuchame una cosa, amigo. Oye, vamos a jugar despacito. No, pero me dijeron que quiere más que... Sí, bueno. ¿Y la tráeme si te quedas como un pelotudo? Después mi viejo me jode, me dice no juegues más a pinball, que quedas como un pelotudo. Vale, te dejo un poco más de... Un fenómeno, lo presentamos, Leandro Fuentes, acá con nosotros. Escuchame, acá se impresiona, jugá como vos quieras, por favor. Ay, bueno. ¿Se acuerdan, no? Cuando vino, vino hace no menos de un mes, perdí 3 a 2. Pero cabe destacar que cuando terminó el programa me miró y me dijo, ¿sabes qué pensé? ¿Me lo ganabas o no? Palabras tuyas. Pero me lo ganó bien, el último me lo ganó 11-0. Quizás el error... Bueno, pero iba yo 2-1, si nos quedábamos corto de horario, me iba y le ganaba 2-1. ¿Buena por algo o no? ¿Por algo o no? Hoy vamos a postar la historia de Instagram, ¿bien? ¿Agarraste la paleta? ¿La otra vez jugaste con la paleta de acá? Sí. Ah, o sea que ya, ya claro. Ya conozco. Tiene mérito porque ya probó la paleta, ¿no? Bueno, vamos a ser el primero de prueba, como para calentar y ver cómo está el nivel de hoy. Y después cerramos el programa con Leandro, en un gran slam, como siempre, al mejor de 5. Vamos 2-2-11, ¿por el saque? Dale. Él, saque. Ah, pero ya me acordé cómo juega este. Me lo como, ¿eh? Ya me acordé que me lo como. ¿Esta paleta la trajiste vos? Yo la trajiste. Mmm... ¿Y por qué trajiste hoy bola? La otra vez no trajiste bola. No, porque me pidieron. Me dijeron que la suya estaba rota. Che, que mal producción, hermano. Vamos a comprarle. Me ha producido. No, Juan, con vos no, ¿eh? Con vos no, Juancito. Vos, como productor, sos la estrella de PIC. Pero, hacerle poner al pibe que viene invitado a la pelota. Hermano. Ah, ¿se las compraron? Nico Monrobo afirma acá que le compraron la caja o la pelotita. La caja entera. Bueno, bien, bien la producción de PIC. Ahí compramos la caja de pelota. Vamos, saco. Dos y dos a once, cruzado, va. Che, esta bola, te digo, tiene poco peso, ¿eh? Ya entendí, ya entendí. Viene todo por ahí. ¿Son todas iguales las que compramos? Son todas. Compine adelante. Un iguales. Obvio, obvio. Sí, hay que laburarlo por ahí. O gritarse, cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 El campeón argentino que tenía mesa. ¡Ay, la concha! Pero bueno, este no cuenta por nada. Estoy jugando a pasarla, nada más. Dos iguales, ¿eh? Que tantos puntos, tantos puntos, todos valen uno. Es lo mismo. Lo mismo que Palermo. Te hacía un gol con la oreja, pero vale uno, va. No, no, no. Guarda. ¿Estás viendo el nivel o no? Dame, va. ¿Vos la estás rompiendo? ¿La estoy rompiendo o no? Dale, Connie, estás chateando, tenés un cumpleaños. Española de vez en cuando, Connie. No, estoy viendo lo que dice la gente. ¿Cómo es? 3-2. ¿3-2 de Gregorio o va? ¿Cómo está la tribuna? ¿Cuánto mide Yello? Yo, un metro sesenta y ocho. No, la mesa. Ah, la mesa. Y así te doy cuenta que... Connie, me está cargando, boludo. No tengo ni idea. La gente quiere saber. Feliz cumple. No sé quién carajo cumpleaños. Está en un cumple. Se armó como un chat entre la gente. Sí, sí, obvio. Vos jugá, Connie, lo que vos quieras. 3-4. Te doy amor. Le pusieron la mesa de luz. Viste que te volvió a mí y sosprende. Diciendo, ja, ja, la amo, amo, no? Uy, en mesa, el juvenil cumpleaños. ¿A quién le contesto? 5-4, gana él. Che, no me gusta la pelota, eh. Aviso, ¿son todas iguales? Aguante real. ¿La naranja también la rompieron? Sí. ¿Quién rompe las pelotitas que yo traigo? No, no puso la pelota. ¿Vos no trajiste, Connie, un par de bolitos? No, yo tengo, sí, otra cosa. ¿Cómo vamos? 4-5. Connie más fuerte que patada de burro. Feliz cumple, Connie. Ah. ¿Cómo llora el yeyo? 5-5. 5-5 vamos, eh. El tanteador ahí está medio verde, eh. Alta mil. ¿Se puede mandar a la mierda? Sí, obvio, a la mierda. Aparte, vos no sos ninguna mil. ¿Estás loca, vos? Me llena a la oriente. Los dos son amigos, hicieron el Luna Park. 6-5. Sopla la vela, Connie, te la soplo. Vení, tráete la vela que te la soplo. Vamos. Ustedes sigan que yo soy genial. ¿Te digo algo? Pum, pu, jajá. No. Me encanta, me encanta. Es hermoso. Me siento. ¿Me podés contratar para quedarme acá a leer lo que dice la gente? ¿Estás contratar? Jajajá, jajajá. ¿Estás soltera? No, no soy soltera. Estás contratada cuando quieras tener el espacio. Espero lo mismo, porque viste, después de un tiempo de convivir es como no sabés si está soltera. No, ¿cómo? ¿Cómo vamos? 6-5. Lo tuyo, viste, la gente dice todo lo tuyo, lo mío, el contar. Mostrame una que te imagino la otra. Imagínate vos sola, las dos, es lo mismo, son iguales, boludo. 7-6 de Gregorio. Le robaron el programa. Yo te estoy robando el programa. 8-6 de Gregorio. Bien, bien, vos seguí, lo tenés concentrado el pibe, va. 8-6. ¿Estás perdiendo? No, voy a ganar. Mira, se está ririendo, no entiende nada el pibe. Dale, dale, te estoy haciendo todo por vos. Somos dos contra el chiquitito. ¿Querés leer algo mientras le pegás? Vamos, pará, pará. 9-7, 9-7 va. 9-7, ¿no? 9-7 gano yo. ¿Viste, boludo? Te estoy ayudando. Sí, 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 sí. Buenos comentarios, bro. No grites, señora. Hablo así, ¿qué querés que haga? A la invitada no se le puede decir nada. Ay, cómo arreglo dos. Se capó una teta, puede ser, te agradezco muchísimo porque no me están cuidando lo de vestuario. Calle ese señora de vuelta y vamos a bloquear a Leska en cualquier momento. Todo se roja, no forzado. 10-9, macho. 10-9. Dale, Connie, la puta madre. 10-9 pierde. Ahora sí, ahora pierde, 10-9. ¡Cuidado! Y es igual, vamos a un punto cada uno a cinco. Vamos equipo. Acá, con H-Ratis. De Arabia nos están escribiendo. ¿Por qué esa sonrisa? Vos tenés una cara de concentración y él está así. ¿Viste? Como que disfruta el partido. Como que disfruta. 1-0, es a 5, va. No, Estefano. ¿Hay relator de pintor? Y por ahí pega uno, le pega el otro, le pega el otro. No, no hay relator, pero al final del punto más o menos. ¿Van diciendo cosas? Claro, sí. Y por ejemplo, no estoy haciendo lo posible, vos no estás colaborando. 3-0. No, no, el primero. ¿La que traje te gustó, coño, o no? ¿Eh? ¿Te gustó la que traje, o no? Me encanta. Ah, y ahí muy mal, porque fue por afuera. Y obvio, obvio. Perdió él. 3-1. El argentino campeón. O sea, ¿ves perdió? 3-2. Dos veces perdió ya. No puedo hacer eso. Qué cagón, boludo. Cuatro. Dos, cuatro. Lo pierdo acá, ¿eh? Lo perdé. Sí, lo pierdo acá. Total, este es la exhibición. Bueno, traelas, compartilas. Es para que te tengas fe para después. Cuatro, tres. Está muy parejo, ¿eh? ¿De cuál fumás, Connie? Ahora no, no estoy fumando. Connie, ¿te gusta el whisky? No, yo soy más del café con leche. De verdad. Eh... Juegue, señor. Cuatro igual a seis, ¿no? Está muy parejo, está muy parejo. Es normal que tu gente son todos jovencitos, ¿no? No, no, hay un par de... Porque te ponen señora, boludo. Es como... Señorita, no, por favor. Nesquik con o sin as... No, con un chuker. Cinco, cuatro, set point para mí, ¿eh? Ahora sí, ponemos un redoblante, una cosita. ¡No! Pecho frío. Cinco igual a siete, dale. Ah, y lo querés cancherear, va. Ah, momentos decisivos. Tenés que tirarle para el otro lado. ¡Sorprendelo! Ahí, para el otro lado. Ahí, ahí, tirale para el otro. Ahí. ¡Vamos! ¡Esa, viste! Que te dije, ahí era, ahí era. Sos vos, ¿eh? Seis iguales a ocho. No se me escapa una goma. Quédense tranquilos. Mirá. Dice, meten el dedo del culo a Yello. A ver cómo le pega el atleta. Siete, seis. Vamos a este, ¿eh? Me parece que ya encontré algo, ¿eh? Encontré algo. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Bárbaro! ¡Boludo! Y si le tocó la red, tiene un orto bárbaro. ¡Ay! Siete, siete, nueve, dale. Va. Hicimos un partido cortito, boludo. Y se hizo larguísimo porque está muy parejo. ¡Vamos! Set point. Vamos ahora. Ah, lo perdí. ¡Ay, casi! ¿Cuánto van? Set point para mí. ¡Ay! ¡Bien! ¡Ganaste! Ah, aún así, ¿no? Abre el aplauso para mí. ¡Bien! Ah, bueno. Uno a cero va este primer gran slam. Va uno a cero de Gregorio. ¿No era que no valía? ¡Chancer! ¿Cómo? ¿No era que no valía? ¿Cómo? ¿Vos dijiste antes de empezar? Este no cuenta para nada. ¿Eh? Mirá qué cagón que se resultó. ¡Qué cagón! ¡Cagón! Argentino campeón de tenis de mesa y me quedé jugando. ¡Eh, cagón! Acá, ¿no? Excelente. Che, en un ratito vuelvo, ¿eh? Leandrito, querido. Va 0-1 abajo. Ah, y este ping-pong que arrancó hace un ratito. Uno a cero va ganando de Gregorio por este gran slam. Si gano dos. ¡Cagón! ¡Cagón! Muy bien, Connie, muy bien. Ah, y te calentaste un poquito, ¿no? Con el fuego te vi que estabas un poquito kenshi. Connie le puso fuego, ¿no? Le puso fuego. La verdad que le puso mucho fuego. Connie, gracias por venir, ¿eh? Un amor. Hola. Bueno, arrancá el segundo partido. Uno a cero va ganando de Gregorio en este gran slam. Hoy te digo que me veo muy bien, ¿eh? Muy bien. Hoy hacemos la historia en Instagram, ¿eh? Dalgía Zapardar. Tenés que subir. Bueno, vine acá al show, me ganó la revancha. Y si no, bueno, lo tengo que decir yo. ¿Estamos listos? Arrancamos, saco yo por haber ganado, ¿eh? ¿Vamos? Va. Ay, por favor, si arrancaba con una ronda forzada. ¡Ay, ay, ay! Qué miedo. Mal, 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 mal. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Igual es uno. Vamos, 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 vamos. Mirá vos, buena, buena, buena. Uno, dos. Mirá vos. Tres, uno, va. ¡Ah! Por favor, boludo, pará. Tengo que... Me fui, me fui, me fui. Entré recontra frío, boludo. Vamos, vamos. Vamos. Cuatro, dos. Cambio. Vamos, vamos, vamos. Tres, cuatro, cuatro, tres. Vamos, vamos, perdón. Vamos, ¿eh? ¡No! Tres, cinco, va. Corto. Vamos, perdón. Cuatro, cinco, va. Vamos. Cinco, vale. Vamos, estoy bien, ¿eh? ¡Estoy bien, ¿eh? Dale. Cinco, vale. Vamos. Cinco, seis. ¡Jujú! Estoy muy bien, ¿eh? Dale, Leandro, cagón, dale que hoy te gano, ¿eh? Viniste a la revancha diciendo, hoy te gano de nuevo, ahora llegás a perder. ¿Y cómo entras al club donde entrenaste ni de mesa? ¡Ay, el dedo, el dedo, el dedo, el dedo, seis igual, va. Está bueno. Tocó la red. Vamos, vamos. Siete, seis. Vamos, este. Hago todo tan fácil y de golpe derro dos bolas tan boludas. Ocho, siete. Dale, Nano, cagón, te estamos esperando acá, ¿eh? Hace una semana dijiste que ibas a venir invitado, ¿eh? Hoy se viene la noche del programa de Nano, no se lo pierdan, ¿eh? Nano, uno de los pies que más más se reina en el stream, bolú, un personaje. Vamos, dale. ¡Vamos! Siete, nueve. Siete, nueve, ocho, va. ¡Vamos! ¡Qué huevo tuve, hermano, eh! ¡Qué huevo la levanté! ¡Dale, nueve, nueve! ¡Dale, dale, eh! No te vayas a cagar ahora, ¿eh? No te vayas a cagar ahora, ¿eh? Nueve, vale. Nueve, vale, va. ¡Vamos! ¡Dien, nueve, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dien, nueve, dale! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Nueve, siete, iba, eh! ¡Siete, nueve, iba! ¡Vamos, carajo! ¡No, hoy estoy! Muchachos, el señor Fuentes, Leandro, campeón argentino de tenis de mesa, ¿eh? Para todos los que boquean, ¿eh? ¿Vos te ganan cualquiera? Campeón argentino de tenis de mesa. ¿Cuánto vamos, entonces? ¿Saco yo 2-0? ¿Canoete y fuiste, eh? Yo, yo, fui. ¿Eh? Yo no, yo saco. No, saco yo, si pariste. ¿Sacaste recién vos? ¿Pero el que gana saca? Ah, pensé que conocía cada uno. ¿Querés sacar? Tomá, sacá. Lo mismo. Va, a ver si cambia la suerte, ¿no? Sí. Es más bueno, decía, sos un grande, loco. Fota que sos un grande, boludo. Sos más bueno. Yo te vuelvo loco y todavía no me dijiste ni boludo. Sos un maestro. Va. Mardíame todo lo que quieras. A ver, va. ¡No! ¡Qué orto que tiene! La venía agarrada afuera. La venía agarrada afuera esa, ¿eh? Ah, 0-2, vamos. Mirá, qué orto que está teniendo, boludo. 3-0, vamos, vamos, vamos. Vamos. No, no, no. Empecé muy mal este partido. 4-0. ¿4-1? 4-1. ¿Se acabó, no? Sí. Bueno, boludo. Estás transpirado. Convengamos que no sea una mesa normal tampoco. Y claro, bueno, boludo. Pero eso es lógico, nano. Si la mesa fuese normal, lo más lógico es que yo no tenga ni media chance. Porque el campeón argentino no tiene ni mesa. Si bien yo juego muy bien, esto es un punto medio en donde se puede ser más parejo y que un campeón argentino venga y tenga una dificultad, lógico. Es lo mismo que lo subamos a Fuentes arriba del escenario. Lo dejo pintado. Pero bueno, si en un escenario así, por ahí es distinto. ¿Vamos? ¿Estamos? Tamaño a Yehshin. Tamaño a Yehshin. Va, 4-1. 4-1. 2-5. 2-5. 3-3. 3-3. Vamos, no está perdido. Empecé 4-0. Eso, eso. 3-3. Vamos, vamos, vamos. ¿Está? Vamos. 4-6. Cambio. No erres esa pavada. No erres esa pavada. 7-4. No, no, no. Lo tiré, lo tiré, lo tiré. 8-4. 8-4. 8-4. 8-4. 8-4. 8-4. 8-4. Muy buena, amigo. Muy buena. Trajiste de todos lados la colincha de tu hermano. 9-4. 9-4. Ay, se me rompió el encolado. 10-4. La puta madre. Ahora toca la puntita. La puta madre. Este lo perdí mal, ¿eh? Este lo perdí mal, ¿eh? Va. 10-5. Va. 11-5. Bien, 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 bien. 2-1, 2-1. No me lo vas a llevar vuelta porque me muero, boludo. Vamos. 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 No estoy ganando. Vamos. No estoy ganando. Vamos. Ah, ya estamos en hora, pues yo tengo que ganar este, vamos. ¿Saco yo? Sí. 2-1 en set. Vamos, ¿eh? Sí, lean que, boludo. Sí, lean que. Nantrix, cagón. Puto, vendido, vende humo. Va. Vamos, vamos, vamos. Este es este es este es este. Corre, no eres vos. Si lo tenés ahí contra la pared. Segurá, no asegurá, no. Ya, ¿dónde le toca, boludo? Qué orto. ¿Dónde le toca? Por favor. 2-1. Dale. Va. Ay, bien, 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 muy bien. 3-1. Vamos, vamos. No, traes la mejor bola y erras eso. 4-1. No, me dio el dulce, me dio el dulce. Sabes que me dio el dulce de nuevo. No, no quiero, me lo devuelto, no quiero. Dale, la concha de tu hermana. 6-1. Perdón, perdón, perdón. Está que recarga la topada, ¿no? 7-1. 7-1. A ver, uno. Vamos a la final, David. Es una vez más final. ¿Cómo crees esto? ¿Vamos a la final? Dale. Vamos por el saque en la final. Se termina acá, gente, ¿eh? Sacá a la puta que te parió, dale. Pará, 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 pará. No, justo llega Flora, la puta, más. 2-2. Partido final. Partido final, gente. Con esto cerramos y ya viene Fa-Fa-Fa con Flora y con Facu, ¿eh? ¿Vamos? Por favor, por favor. Vamos, vamos, vamos. Con conciencia este partido. Sacá, dale. Arranca. Suerte. Igualmente. 0-1. No reces a pavada, Lulpe, más fácil. Igual. No reces a pavada. No reces a pavada. ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Puure! ¡A Moja! ¡Fuuu! ¡A Moja! ¡Puure! ¡Puure! ¡Arranca! ¡Puure! ¡Arranca! 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 ¡No! ¡Cagón! 3-1 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Va? Vale ¡No! 4-1 Va ¡Qué gorro esto, boludo, por favor! ¡No! ¡Croma, croma! ¡Croma, chupa un huevo el croma, boludo! Tomá, no sé, lo pusieron mal, ¿verdad? 5-1 ¡Vamos! 5-3, dale, 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 dale ¿Te hago yo? Sí Sí, Venezuela ¿Y de contrato? Sí, Venezuela, ¿ves? ¿Esa fue un momento? No me enfrié, no me enfrié, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está No toquen más, no toquen más Si se ve mal, se ve mal Lo decimos en voz alta, dale 5-3 No se para el partido en este momento Va Va Me enfriaron, boludo, me enfriaron Va ¡No hay res! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, si sos un cagón! ¡Sos un cagón! No le pegás a la pelotita, cagón ¡Vas a meterla nada más! Sí, sí, tío ¡Ay, boludo! ¡Siete igual! ¡Pá! ¡No! ¡Qué bronca, boludo! ¡La bola que había traído! Siete tres No, no, yo voy cuatro Siete cuatro iba, por lo menos Ocho cuatro Ocho, ocho Llevaba cuatro ahí frente ¡Qué bronca! ¿Viste la bola que traje por afuera a la red de los Rafael Nadal? Así, tac Y me la vuelvo a poner, boludo Si lo único que hacés es cagón meterla en la mesa y esperar que yo erre ¡Sos un cagón! Astrid, que tenés más ¿Nueve cinco? Nueve cinco salgo yo ¡Qué bronca, me da, boludo! Lo único que haces espera que yo erre Diez cinco ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué aplauso, boludo! ¡No! Cuando sacaste picó en este de este lado y este lado no ¡No cruzó! ¡No cruzó, boludo! Picó en su mesa y en el lado ¿No cruzó? ¿Qué querés que haga? Va Diez cinco Estoy todo transpirado, boludo No tengo otra remera encima Me tengo que ir a trabajar Este pendejo de mierda, boludo Me cagó el día Me cagó el día Vale, vale, ya va ¡Tatán, tata! ¡Tatán, tatán! ¡Métételo en el orto! El sonidista que puso un tatán, tatán en el orto ¡Tatán, tatán, tatá! Diez seis saco yo ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! Saca él Diez nueve Diez ocho Diez ocho No, diez nueve Diez nueve Diez nueve ¿Cómo? ¡Ocho, ocho! Una para mí una vez ¡Ay, mirá, Nano! ¡Ay, ocho, ocho! Venía a jugar vos, Nano si tanto se lo aguanta a puto ¿Estás ahí atento al tanteador? Va Pará, pará, pará Guarda, me guarda, eh Ganó esto y ya te como acá ¿No sentís el aliento en la nuca? No, todavía no Empezás a sentirlo, eh Empezás a sentirlo que estoy ahí, eh Errazo un punto y ya te tengo ahí, eh con la cola entre las piernas Va Estás en vivo Esto es televisión en vivo Te está mirando 10.000 personas, eh Tenés cuidado, guacho Mirá que todo un país se está viendo esto Diez ocho Tenés cuidado Dale que sé dónde vivís, guacho Atención Atención Ata, ta, ta ¡Vanó! Diez nueve No seas cagón, eh No seas cagón, eh Ay, que jodías con Eh, con esa ahí Eh, la tiraste dos veces cuando ya veías que iba a diez cinco No seas cagón, eh Mirá que sé dónde vivís A ver, se está diciendo eso Dale, vamos Uy, boludo Diez nueve Pará, pará, pará Pará, boludo ¿Estamos? Dale ¿Estamos? Pará, pará Sí No, no ¿Cómo es esto? No, no Pará, me da la bucaracha Sí ¿Y sí? Y si terminás esto y si ganás este ya está, gana Está bien Sí 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 Sí, obvio, obvio Sí Bueno, dale ¿Estás? Sí ¿Vos? Bueno, dale, dale, dale Dale, dale Sí, sí, dale Mándalo, dale No seas cagón, eh Mirá que si sacas Me muero si parecía este Dale Va No seas cagón, eh No seas cagón, eh No seas cagón No seas cagón, anh ¿Tocó? Muy lejos, muy lejos ¿Tocó? Pará, 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 pará Está revisando el bar, tocó me parece No, muy lejos Pará ¿Tocó? Perdón, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Tocó el piso, ¿no? Pare, es que de verdad, ¿eh? De verdad me dijo tocó El piso El piso Parece que tocó Mirá, no escuchás, ¿eh? A ver ¿Cómo? Parece que tocó Pará, 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 boludo Si yo también escuché No, no, yo escuché Yo escuché ¿Lo puedo ver o no? Pegó, 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 pegó Ahí lo pasan, 10-10 Tocó, mirá, escuchá, escuchá Para que veas que no es verdad, ¿de verdad? Vamos 1-1 a 5 a la final, ¿eh? No, pongo le tanto 1-1 a 5 a la final, tocó Vale, que no tenemos tiempo No, que no tenemos tiempo 10-10, 1-1 a 5 a la final Vení, vale Termina acá en 5 Demuelen 5, no hay diferencia de 2 ¿Saco? Gané, pero querés jugar otro No, no, no Es 10-10 No, 10-10, vamos a 5 Porque es la diferencia ¿Quién tiene la pelotita? Ganaste ¿La pelotita? Dale Te juego un amistoso, pero... ¿Qué bien? Yo sabés que te juro, ¿eh? Yo sentí Esto fue Sentí Vamos, pará Un sal de cada uno ¿Quién estaba sacando? Vos, saco yo, dame Igual también, ¿eh? Va ¡Vamos! 1-0, dale Dale La gana es que le pones Esto es a 5, ¿eh? Va, ¿eh? 0-1 Uy, si le gano acá, dale Dale A un igual, va 1-0, dale ¿No tocó? ¿Tengo yo? Va, 1-3 3-2 Vamos, vamos, este Vamos Tres iguales, dale, dale, dale Te lo comés, ¿eh? Va ¡No! ¿No pasó? ¿No pasó? ¿Cuánto tenés set point en ese, eh? Match point, dale Tocó, tocó, tocó ¡Tocó! Tocó, tocó Ay, mira, mira, mira Ay, otra vez, boludo Arranqué 2-0 Arranqué 2-0 Y me lo dio vuelta No lo puedo creer Gracias por venir, Leandro La verdad me quiero matar La historia falta ¿Qué? La historia que pasamos Ah, me solía, me solía lo que hacemos No puedo creer, boludo Bien Ah, igual ¿Está bien? Vamos a hacerlo, ya bien Bueno, me favorece la imagen Lo he ido transpirado Bueno Bueno, así todo hecho agua Como estoy Y este hijo de puta No transpiró ni una gota Leandro Fuentes Campeón argentino de tenis de mesa Me ganó en el mini ping pong 3-2 Lo iba ganando 2-0 Me dio el dulce Y me dio vuelta Bien, eh, bien jugado Te espero para cuando quieras Si te rompo el culo ¡La puta madre! Ay, bueno, excelente, gente Estoy hecho agua posta No puedo más Gracias por venir una vez más